Una foto para el Face Que guapa estoy Mira Rolito Como estas? Súbete Hola muñequita Oye tengo mucho frio Oye que bonito el bocho Oye con lo que me gusta a mi la nieve Mira mucha nieve Vamos por finito Agarra mi teléfono Si ahorita nos tomamos una foto Oye que bien Te voy a aportar Rolito Recuerde que aqui vamos ahora en el bocho loco Pero ahora nos toco la nieve Dale dale porque mira Se esta moviendo muy bien Todo el camino esta de nieve Pero ahorita vamos a llegar a las cabañas Ya esta bien calientito No tiene frio en las orejas No yo estoy muy cómoda Oye espérate Mira finito Finito Oye finito Oye finito Oye Oye muñequita Y este carro el bocho loco no ten calefacción Nooo Ni modo finito no ten calefacción no tiene frio Estas temblando verdad Mira No tenemos esas guillas Mira que hoy se ve la nieve Oye estoy temblando pero no mas del cuerpo Oye y todos los niños que les guste la nieve Nomas que nos hablen y los invitamos Pero la nieve La nieve para ser bonitas de nieve No la nieve para comer Y sabes una cosa que nos hablan los niños Porque de regalo si cumpleaños De regalo les vamos a dar el paseo en la nieve Y saben que Pero que están bien abrigados Oye 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 Que crees no te gustó la nieve Porque no sabía nada No pues no hay de limón finito Es nieve natural Es nieve natural Oye dale despacio Es que ya tengo como tres multas Ahí disculpen No 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 claro Y ahorita ya quiero llegar a la cabaña Para prender una fogate y se nos quita el frio ¿Verdad que si? Bueno en lo que vamos En lo que llegamos En lo que llegamos que le parece Y nos vamos a unos comerciales Claro Oye mira Yo andaba buscando bufanda Mira póntela 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 Oye puedo mandar saludos Ah si antes de irnos Ándale A Selena Solís Y a su bebita Que es mi amiga Y la quiero mucho De mi amiga Diana Gallegos Ándale Ándale Y tú también No pues a Rosalba Ándale que bueno A la Liliana A la Llaneta A la Cuacua Y yo a todos los niños Cuacua cuacua A Daniel Chatillo Y a todos a todos A Lala y a todos Y yo le voy a mandar a todos los niños Que les gusta la nieve Al César A todos los niños Que les gusta la nieve ¿Verdad? Y también a mi prima Elizabeth Oye Y a Yabrano Y a mi hermanito A mi hermanito Brato Muy bien Y a todos los niños del mundo Muchos saludos Así que regresamos Vámonos a los comerciales Y regresamos a los programas Que parecito Vámonos Y regresamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.